Valentina Marulanda nos habla de los espacios deportivos habilitados en la localidad y los requisitos de bioseguridad que hay que cumplir para su uso. Además, nos presenta el nuevo funcionario de deportes. A lo largo de los años, el deporte ha ocupado un espacio muy importante en la sociedad aportando al bienestar y a la salud. Es por eso que su práctica aumentó en la pandemia. Hoy conoceremos desde la alcaldía cuáles son los planes deportivos, los lugares que se pueden ocupar y la bioseguridad. ¿Cuáles son los diferentes programas que se van a dar en el 2021? Buenas tardes para todos. En el 2021 la dirección de deportes del municipio de Jardín vamos a tener varios programas, los cuales están plasmados en el plan de desarrollo. El primero es el deporte para todos, que consta de, vamos a tener monitores en las diferentes disciplinas deportivas como fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, voleibol, ajedrez, tenis de mesa. También tenemos los clubes de patinaje, ciclismo, natación, que estamos en conversaciones con ellos para generar alianzas, para poderles dar su ayuda correspondiente. Vamos a tener los torneos interbarrios, interveredal, en las diferentes disciplinas deportivas. Vamos a tener el programa de escuelas de formación deportiva, lo que anteriormente se conocía como centros de iniciación y formación deportiva. Vamos a tener el programa recreándonos, tanto en mi barrio como en mi vereda. Vamos a tener el programa de Por su Salud, muévase pues, que este año, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, vamos a estar por todas las veredas del municipio y en todos los rincones de acá del área urbana. Que este programa contiene varios elementos, que son las rumbas aeróbicas, caminatas, ciclovías y vamos a tener el gimnasio municipal también, si Dios quiere, después del 20 de enero abierto, para que todo mundo pueda asistir a su rutina y es totalmente gratis. ¿Cuál va a ser el aforo de estos espacios deportivos? En este momento estamos ligados a lo que nos dice la Secretaría de Salud, donde el aforo del coliseo es de 50 personas, el gimnasio de 12 y el estadio de 70 personas. Tomaremos la temperatura, la desinfección de las manos y vamos a llenar las planillas, como lo decía la Secretaría de Salud. Denos una invitación para que los jóvenes o las personas se animen a asistir a los torneos. Sí, vea, ya arrancamos con la entrega de planillas para, primero vamos a hacer tres torneos en diferentes categorías y de ahí vamos con las otras disciplinas deportivas. Vamos a arrancar con el torneo Interbarrios, categoría libre de fútbol de salón, el torneo Interveredal de fútbol y vamos con el torneo para mayores de 35 años de fútbol sala. Más adelante tendremos el de voleibol, baloncesto y microfemenino. También hacemos la invitación para que todos los jóvenes y las personas que quieran pertenecer a los grupos deportivos del municipio, a partir del primero de febrero tendremos todos los monitores ya haciendo la convocatoria y haciendo uso de nuestros escenarios deportivos. Bueno, para recomendarles en esta pandemia de hacer el uso de todas las medidas de bioseguridad para que hagamos actividad física, ya que se está viendo mucha obesidad y mucha deserción de la escolaridad y de los grupos de actividad física del municipio. Queremos retomarlos y bienvenido todo el que quiera hacer parte de este proyecto. Recuerden que si quieren hacer parte de los grupos deportivos deben acercarse a la alcaldía para hacer su breve descripción. Informo para Semana a Semana, Valentina Marulanda.